Muy preocupados porque no ha habido la presencia de las autoridades locales. Se está realizando el control herbario y lo que seguimos encontrando es lo mismo de los meses anteriores. Los floreros, los famosos bambús, los baldes mal tapados. ICA ocupa el segundo lugar a nivel nacional con incidencias de dengue, debido a los climas favorables para la proliferación del vector. Debido a ello, las autoridades regionales realizaron una reunión digital para poder hallarle solución a esta problemática. Se está tratando de articular a todos los sectores, no solamente a las autoridades locales, las empresas privadas, porque todos tenemos que tener ese cambio, ese chip y esos hábitos que tenemos que cambiar, que veníamos de años anteriores, porque como no éramos zona endémica, no lo tratábamos de repente a ese nivel. Pero ahora la realidad, la situación de nuestra provincia amerita que todos tomemos conciencia y que podamos revertir estas situaciones y cambiar estos hábitos. Porque mientras nosotros sigamos manteniendo estos hábitos o estas fuentes para que este zancudo se siga reproduciendo, vamos evidentemente a continuar con esta situación. Estoy recibiendo, por ejemplo, muchas llamadas de personas que como ya tienen conocimiento de que se está interviniendo en las casas, me están pidiendo fumigación. La fumigación no es la erradicación del vector, porque yo puedo fumigar tu zona hoy día, no es tampoco, la fumigación no elimina el zancudo, porque yo puedo fumigar hoy día, dos días no tendrás zancudos y el tercer día, mientras tengas tu balde, mientras sigas criando los zancudos en tu casa, mientras le sigas dando esas condiciones al zancudo para que se pueda reproducir, el zancudo va a volver a nacer, va a volver a reproducirse. Es necesario, inevitable hacer, digamos, la construcción larvario. Exactamente, así es, por eso, se está realizando el control larvario y lo que seguimos encontrando es lo mismo de los meses anteriores, los floreros, los famosos bambús, los baldes mal tapados, entonces lo que hay que hacer es esta difusión a la población. El jefe de la red asistencial indicó que la población se ha mostrado renuente al ingreso del personal sanitario. Hasta el momento, las personas no toman conciencia ante esta problemática. Estamos muy preocupados nosotros porque el sábado hemos estado caminando por Tate, por varios sectores donde hemos estado haciendo el control larvario del cerco epidemiológico. ¿Por qué razón? Porque hemos encontrado casos positivos de dengue y también casas positivas. ¿Qué quiere decir un caso positivo? Una persona que ya tiene la enfermedad del dengue, que ya le picó el Aedes a Yictus. Y una casa positiva es donde se encuentran las larvas, que están a punto de salir y volverse vector. Y hemos encontrado varias casas positivas. El dengue ha llegado a un momento donde también nos atacó el coronavirus. Y obviamente, pues, nadie quería dejar entrar a sus casas. Ha sido más complicado. Y la falta de presupuesto, como usted lo ha dicho, es una total deficiencia que hemos tenido nosotros. Gracias a Dios y a los esfuerzos del gobierno regional, por parte del gobernador regional, el director regional de salud, en su momento, mi persona, que hemos estado en el Ministerio de Salud, hemos conseguido casi un millón de soles para las intervenciones con el dengue. Por otro lado, indicó que el apoyo por parte de las autoridades locales es de suma importancia. La renuencia también. ¿Qué quiere decir la renuencia? Que las familias no dejan el ingreso en los hogares. Entonces, ¿cómo pueden hacer el control de la urbana si no entran a las casas? Eso no es punible. Es bien difícil. Por eso, les comentaba que era importante la presencia de las autoridades locales. Hemos convocado hoy día a Defensoría del Pueblo, a las autoridades locales provinciales y distritales. Hemos convocado a Salud, hemos convocado a la Fiscalía de Prevención del Delito, hemos convocado a la Policía Nacional, hemos convocado a todas las autoridades.